Hey, 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 hey accustomed Todo el mundo bailando, gozando Con este ritmo que te estoy impresionando Todo el mundo bailando, gozando Con este ritmo que te estoy impresionando ¡Venga! ¡Muevelo! ¡Súdelo! ¡Muevelo! ¡Muevelo! ¡Súdelo! ¡Venga! Todo el mundo bailando, gozando Con este ritmo que te estoy impresionando Todo el mundo bailando, gozando Con este ritmo que te estoy impresionando Con este ritmo que te estoy impresionando ¡Venga! ¡Muevelo! ¡Veja! ¡Veja!